Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Un placer. El albinismo desde la parte médica no es una enfermedad, es una alteración genética. Lo que produce es una disminución de un pigmento natural que se encuentra en todas las personas. Por lo tanto tenemos un déficit, un déficit a nivel de la piel y a nivel de los ojos. Lo que ocasiona esto es que tengamos menos protección frente a los rayos ultravioletas y a nivel visual que tengamos una baja visión. ¿Hay muchos albinos en Argentina? Hicimos una encuesta para ver cuántos albinos éramos y nos dio un resultado de 500 y pico, pero todavía necesitamos un censo. Mi mamá es morocha. Cuando te paras al lado, nada que ver. Y café con leche. Caminar con los chicos por el barrio es gracioso, ¿no? Porque yo en el medio parezco un alfajor de dulce leche. ¿Es difícil cuando sos albino en cuanto a las precauciones que tenés que tener para salir? Tengo muchas precauciones. Ponerme protector solar hasta en las orejas, lentes de sol, anteojos de sol, gorra. Prácticamente no salgo de casa. O cuando da el sol así por las ventanas, yo me tengo que ir a un lado donde no haya sol. ¿Qué haces vos para ayudarte a ver mejor? Como para leer o todas esas cosas, lupa. Cuando por alguna circunstancia terminás expuesta al sol y te quema un poco, ¿qué te pasa a nivel físico? Se me pone muy colorada la piel, mucho ardor y me salen ampollas, que son ampollas de agua, que se te inflan y al reventarte te hacen cuenta que te están tirando agua ruida. Los protectores solares son cada tres horas. Son en todo el cuerpo, en la cara, en las manos, en todo el cuerpo. Vos imagínate que un protector solar llega a salir 450 pesos. Son dos chicos, no me da el bolsillo para comprarlos. Y las lesiones que ellos tienen en las piernas es por no usar protector solar. ¿Ser albina te trajo alguna complicación? Nos ven como gente rara, gente extraterrestre, muchísimo bullying, maltratos en el mismo aula. Me decían, salí de ahí blanca de miércoles o por qué no te operás los ojos. Yo voy en cualquier lado, voy a comer afuera, una pizzería, un restaurante, algo. Y apenas estoy entrando toda la gente se da vuelta para mirarme. En la escuela me pegaban cartilita atrás, que es blanco de mierda, lechoso, todo eso. Volvés y me decían, no, vos no sos de acá, vos no sos normal, vos te tenés que ir. Y yo lloraba. ¿Cómo es tu vida de todos los días cuando tenés que salir de acá al aire libre? Le pongo los protectores solares en la cabeza, en el cuero cabelludo, en los brazos, en los lugares que están expuestos al sol. Con los años, los albinos adultos empezamos a tener manchas que son donde se han filtrado mucho los rayos ultravioletas y se hacen lesiones y después termina en cáncer. ¿Ves normalmente o más o menos? Yo no veo como ves vos. Con el monóculo vemos de lejos como si fuera una lupa. Pero, por ejemplo, si vos tenés que ver una dirección... Agarro el monóculo. Agarro el monóculo y leo. Por eso lo llevo a todos lados. Los semáforos en cierta hora del día, los carteles en los bancos, o uso una aplicación que tengo en el celular de una lupa, entonces enfoco y leo. Con respecto a la vista, a pesar de que en este momento tenés lente de contacto, ¿el monóculo lo tenés que usar igual? Sí. Porque no hay nada, ninguna ayuda óptica que te ayude para ver bien. Yo cuando voy por la calle y alguien me mira, le digo, ¿qué? ¿nunca viste un albino? Y no, me dicen. ¿Y por qué sos albina? Y ahí empiezo a contar. Voy por la calle y escucho a ver lo que dice la gente y me río. Me gritan, chau, Susana Jiménez. En una época me decían, ay, chau, Barbie. ¿Sirve la contención de otro albino? ¿Juntarse con otro u otros? Oh, ese tema. Sí, sí. Vos sabés que cuando te juntás con otro albino es una cosa que es algo mágico. No puedo explicarte el sentimiento que es, pero es como si lo conocieras de toda la vida. ¿Cuántos albinos juntos acá esto suele pasar? No muchas veces. Este espacio, que se los agradecemos muchísimo, es tan importante para el mundo del albinismo. Porque damos a conocer lo que es realmente un albino y la vida de un albino. Es un acontecimiento importante para todos, así que vinieron de todo el gran Buenos Aires y de todas las ciudades. ¿Qué edad tenés? Tengo 13 años. ¿Vos usás anteojos de chiquito? Sí. ¿En el colegio, por ejemplo, te tenés que sentar cerca del pizarrón? Sí, en adelante de todo. ¿Adelante? Sí, si no, no veo. ¿Y adelante de todo ves un poco mejor? Sí, veo. ¿Y usás lupa? Usaba hasta que se me rompió. Y ahora estoy trabajando con los profesores y mi profesora integradora. Para, tipo, si yo no veo algo, me dan una fotocopia. Mi profe me la amplía, la integradora. ¿Vos sentís que los colegios de Argentina están preparados para recibir chicos albinos? No. No. Es un colegio de Ciudad Vita, que vale. Yo tuve que informar todo cómo era el tema, porque los profesores, nadie, ni los directivos. Y me dijo que era el primer caso que les pasaba. Pues a veces no es de malo, pero es de desconocimiento. Claro. Ya los profesores ya saben cómo tratarlo y todo eso. ¿Ser albino en Argentina puede llegar a traer algún problema para conseguir trabajo? Hubo en lo laboral, sí. Sin ir más lejos, yo en un trabajo donde estuve no duré ni dos días. Me dijeron al segundo día, Luis, mira, discúlpame, pero no te puedo seguir sosteniendo en esta empresa porque corro riesgo de que si te pasa algo, por lo que no ves, encima me dijo así, por lo que no ves, yo corro riesgo con mi empresa. Acá, por ejemplo, estamos en un lugar público. ¿Alguna persona se acercó a preguntarle, che, qué onda esto? De hecho, te miran, te miran como si fueses, viste, uy, ¿esto de qué planeta venían? Se ríen entre ustedes, se cuentan problemas entre ustedes. Sí, de hecho, nos hacemos chistes entre nosotros. ¿Pero hay chistes de albino, por ejemplo? Por eso. Obvio. ¿Me cortás uno? ¿Qué pasa si te casas con un morocho, uno de estos morochos? ¿Tenés un hijo a cuadritos, por ejemplo? No, salió un dálmata. Claro. Y vos, Hugo, ¿qué edad tenés? 11 de julio. El año pasado, cuando entré a la escuela por primera vez, ahí, en esa escuela, como que me sentí medio raro porque todos me miraban así como, así como, tienes este, ¿por qué tiene la piel así? Después fuiste explicando, te fueron preguntando. Sí, me fueron preguntando y después, al paso del tiempo, ya no me preguntaron más y éramos amigos normales. Ya está, todo bien. ¿Te gustó la experiencia acá de estar con muchos parecidos? Sí, la verdad que me siento mucho más cómodo porque siento que son iguales a mí.